Salir de la comodidad implica un cambio de mentalidad Salir de nuestra comodidad implica dejar todo aquello que nos da seguridad muchas veces Siempre que Dios llama para usar a una persona, lo invita a salir de su comodidad Créanme que es así Todos nosotros nos gusta y nos movemos en mayor o menor medida en una zona de confort ¿Qué es la zona de confort? Es el entorno que dominamos ¿Sí o no? Todos tenemos el entorno que dominamos Ya estamos hace muchos años en nuestro trabajo, en nuestro barrio Con la misma persona, en la misma familia Y de alguna manera manejamos el entorno Y en una sociedad como la nuestra Donde lo que más se valora es la comodidad El confort, el bienestar Hablar de salir de nuestra comodidad Siempre es desagradable y si te cuidas ofensivo Más que nunca en este tiempo, más que nunca en la historia de la humanidad Los principios bíblicos chocan como nunca antes con esta sociedad Ayer me entré una noticia, no sé si está corroborado o no Pero en fin, no me va a extrañar que sea verdad De que en Nueva Zelanda hay una ley para que en las redes sociales ya no se pongan ni versículos bíblicos Porque la fe tiene que estar limitada a la casa de cada uno Y a la iglesia por el momento O sea que quieren crear una ley Donde sea prohibido evangelizar por las redes sociales Si vas a un muro, colocas un versículo bíblico Detectas la compañía ¡Bum! Te bloquea Primero por 30 días Después se dan otra advertencia, una multa Y después chaulla ¿Verdad? Eso ya empezó así, así empieza Y después de 15 años agarras el mundo entero ¿Verdad? Entonces es ofensivo hablar de la Biblia Porque la Biblia siempre nos llama a salir de nuestra comodidad ¿Vos ves esos grandes artistas Hollywood que son budistas Que se vuelven cienciólogos Que se vuelven Y no hay ningún problema ¿Pero por qué tanto cuesta que el cristianismo entre? De verdad en ellos Porque las otras religiones, entre comillas No le van a decir ¿Sabes qué hermano? Tienes ya ocho matrimonios Casate con una cele fiel y quédate con esta hasta que se envejezca contigo Eso no le gusta al mundo Me explico Che, tus películas son muy inmoralnes Van a bajar la taquilla Van a bajar a lo mejor de 20 millones de dólares por película A un millón Pero ponete las pilas y haces lo que Dios le gusta ¿Qué te imaginabas Brad Pitt diciendo Sí, sí voy a hacer No Entiende lo que les digo Va a chocar contra todo lo que ya está establecido Contra un sistema Salir de nuestra comodidad Implica mucho más que solamente mover el cuerpito Salir de la comodidad implica un cambio de mentalidad Vivir en otras esferas y en otros lugares Influir en ciertos lugares donde tal vez no nos gusta estar Pero la Biblia y la misma realidad de la vida No solamente la Biblia sino la realidad de la vida Nos llama constantemente a salir de nuestra comodidad Si queremos llegar a otros niveles o lograr cosas ¿Sí o no? Un dicho dice Si no te animas a dejar la costa Nunca descubrirás Otros continentes O también puede ser que diga Si nunca te animas a dejar la costa Nunca podrás cruzar el océano ¿Verdad? Salir de nuestra comodidad Implica dejar todo aquello que nos da seguridad Muchas veces Vivimos en un mundo Donde aquellos que se niegan a salir de su comodidad Muy posiblemente Terminarán frustrados en esta vida En la Biblia vemos Que siempre que Dios llama Muchos son los llamados ¿Verdad? Siempre que Dios llama para usar a una persona Lo invita a salir de su comodidad Créanme que es así Noé Vamos a arrancar con Noé Lo llamó para construir un arca Génesis 6 Nos vamos a abrir ahora Ya saben Y al hacerlo A ese señor de 600 años de edad Fíjate que vos que tenés 70 Y ya crees que estás viejo 600 años de edad Al hacerlo Lo llamó a dejar lo que estaba haciendo Él seguramente No estaba de balde Repito Mira todas las veces que Dios llama a alguien en la Biblia No estaba tomando telere hace 6 horas con un socio en la muralla de su casa Fíjate nomás Yo tengo un amigo que era muy místico Y él siempre me decía creyente Y él siempre me decía que ángeles veía Que Dios le hablaba audiblemente Y yo nunca Nada, nada, nada Y yo ya me pichaba Porque él si veía y yo no Hasta que una vez se me prendió la lamparita Él hacía como 13 años no conseguía trabajo Buscaba, oraba, procuraba Pero increíblemente no había respuesta de Dios en esa área No conseguía trabajo Dormía hasta las 12 Se despertaba Almorzaba A las 2 volvía a hacer una siestita Hasta las 4 Telere hasta las 6, 7 de la tarde Y alguna actividad cada noche Pero él era creyente Y lo digo en serio Era creyente Pero era campeón nacional De lanzamiento de martillo Ustedes saben ese Porque mientras más le costaba Un instrumento de trabajo Más feliz era Entonces Tiraba muy lejos Lo era, tenía mucha fuerza Y me dijo a mí Los ángeles me despiertan Cada mañana Me dice Y yo pues pensé Espera un ratito A qué hora más o menos Apareció el primer ángel Porque Las 11 de la mañana Las 11 y media Las 12 Yo le dije Vos pensá que yo te iba a creer Vos me estás tomando el pelo Un ángel va a estar en todo caso Al lado de un hombre Que se levanta a las 4 de la mañana Para interceder No con un vago Que está a las 12 Todavía durmiendo O sea que Entienden lo que le digo gente Dios nunca llama Vivimos Esa es una predica Usted puede mirar Además no vivir una mentira Vivir una mentira Yo soy el súper profeta Yo soy el súper apóstol Yo soy el súper empresario Alguna vez Dios me va a levantar Pero tener 35 años No estudiar No trabajar No hacer nada Por fe Está esperando ¿Entienden? Eso se llama Es otra predica Se llama No vivir una mentira Y nosotros a veces Vivimos una mentira Nos engañamos Alguna vez Yo tal Alguna vez tal cosa Alguna vez tal cosa Pero no hacemos nada al respecto La fe sin obra es muerta La Biblia nunca Siempre que llama a alguien Está llamando a alguien Ocupado A Pedro A Pedro lo llamaba Mientras pescaba A Juan A Gedeón A todos A todos A David Pastoreando Laburando También Le estaba buscando A Saúl Incluso Él estaba detrás De una encomienda A su padre Buscar una burra Que se le habían perdido Estaba laburando El tipo Madian Estaba trillando El trigo Madian Cuando le llamó A Gedeón Y así Toda la historia bíblica Uno por uno Alguien estaba haciendo Algo Cuando Dios le llamó Así que hoy en día Ese tema Yo trabajo mucho Hay mucha caga Dentro de 10 años Van a ser científicos Multimillonarios Porque todos los días Trabajan y todos los días Estudian Nunca tienen tiempo De hacer nada para el Señor Estoy trabajando Estoy estudiando Tengo un examen Amén hermano Entre 10 años Vamos a tener La mitad de la iglesia Científica Y la otra mitad Multimillonario Porque todo el mundo Trabaja y estudia Pero no es así La realidad La realidad es que Podemos administrar Nuestro tiempo Y que de hecho Si tenés que sacrificar Tiempo de diversión Sacrificarlo por el Señor Hay gente Hay gente que vuelve Un sábado de noche Jóven Un día de la noche Al lado de una cama Un extraño Orando por ello En el IPS O acercándole A la bacha ¿Verdad? A la hora que él Está con 22 años Para poder divertirse En la vida No le falta nada Decide dejar su diversión Para ir a servir Porque de verdad Estudia medicina Trabaja otra vez No sé en dónde Y apenas puede terminar De hacer toda su actividad Durante la semana Y tiene que ir a servir No a divertirse ¿Verdad? Y ese tipo de gente Nos condena Porque no tenemos Cusas delante de Dios El punto es que Dios lo llama a Noé Que estaba haciendo algo A invertir dinero Y recursos Para un proyecto ¿De dónde pensar Que salió el dinero Para el arca? Él tuvo que generar Los recursos Él Le dio una responsabilidad De advertir A su generación Del evento Que se aproximaba Al diluvio Fue motivo De burla Y persecución Por su mensaje Y por lo descabellado A su aventura Tuvo que manejar La información De que el mundo Tal como lo conocía Desaperecería Cosa que no es agradable A veces cuando uno Más información tiene Menos le parece linda La vida Porque se da cuenta Lo terrible que es la vida Lo duro que es la vida La gente que vive Solamente en la trivialidad Todo está lindo Su máxima preocupación En que shopping Me voy a ir a merendar Esta tarde Pero aquellos Que manejan información Aquellos que Están con el Tutía ahí De todo el día Escuchando problemas O lidiando Con inconvenientes Sociales Personales De los demás Ya la vida No es tan simpática Yo eso me di cuenta ¿Verdad? Yo antes vivía Una vida humanamente Hablando mucho más Espectacular Yo tenía pila Gana Me divertía Estaba menos estresado Debía decir ¿Verdad? Y ahora Bueno ahora tengo 44 Pero ya a los 35 36, 37 años Yo ya no No podía disfrutar De la vida Como antes Ya no tenía Tanta energía Para disfrutar De la vida Carnalmente hablando Y después me pregunté ¿Por qué? Y me di cuenta Que antes no escuchaba Por lo menos 20 problemas por día Que antes me iba A 2, 3 velorios Cada 5 años Ahora me iba Por lo menos 10 por año Y eso te desgasta Emocionalmente Que en los hospitales Me iba de vez en cuando Cuando un pariente Estaba enfermo Y me tocaba Ahí en lindos hospitales 5 minutos Ahora me tenía Que ir a muchos hospitales Ver la miseria Escuchar sus problemas Porque yo era un pastor Estaba sirviéndole a Dios Entonces me di cuenta Que tenía que sacrificar También digamos Una ignorancia Que me hacía feliz Carnalmente hablando ¿Me explico? Hay gente que es como La avestru Mete la cabeza En la tierra Y no quiere No me vengalo Con problemas No quiero escuchar Cada uno con su problema Dios Cada uno para Dios para todo Cada uno para sí Dios para todo ¿Verdad? Así es ¿Verdad? Pero ahora tenemos que lidiar Con dramas Si uno por ejemplo Empieza a tener responsabilidades Cada vez más grandes Lógicamente Tiene mayores problemas Y presiones No he perdido todo eso Salió de su comodidad Ahora Vamos a ver también Cuando Dios llama a Abraham El padre de la fe Y origen del linaje sanguíneo El Mesías No lo vamos a leer ahora Después lo vamos a leer En Génesis 12 Le hace el llamado Le llama a salir De su tierra Llamada Ur de los Caldeos Donde tenía la seguridad De su familia y amigos Negocios montados Arraigo Liderazgo Y protección A salir a Una tierra De su tierra Y de su parentela A una tierra desconocida Que Dios le mostraría A ustedes Si hay una de las cosas Que a mí más me agobiaba Cuando me hablaban Antes Cuando yo No era un pastor Era esta palabra Tenés que vivir por fe A mí no me gustaba Esa palabra ¿Por qué? Porque yo Era comerciante Y como comerciante Tenía mi propia plata Y quería vivir Con una buena plata En el banco No quería preocuparme Por el día de mañana Quería planificar mis cosas Yo no quería Que nadie me regale nada Delante Dios te digo A mí me gustaba Comprar mis cosas Un poquito también Porque mi mamá Que es así ¿Verdad? Me inculcaba mucho eso No vaya a depender De nadie mi hijo Trabajá Esforzate No vaya a estar Dependiendo de esto Aquello Lo otro La gente esto Y bueno No sabía ella Que Dios me llamaba El pastorado ¿Verdad? Y de alguna manera El pastorado Es vivir por fe Yo no puedo estar Trabajando todo el día Para traer plata acá Tengo que disipularle Enseñarle la Biblia Orar Mientras que otros Son los que generan Los recursos para la obra Y vivimos por fe En ese sentido ¿Verdad? Porque dependemos Que los hermanos Y las hermanas Traigan sus recursos Para la obra Para continuar Y a veces faltan Recursos humanos Inclusive Faltan pastores Y tenemos que estar Lidiando con eso Bueno Esto es un tema Que uno tiene que aprender No me gustaba a mí Eso hermano querido ¿Verdad? Me gustaba la fe Está todo lindo Pero vivir por fe Es como que de repente Vivir como un No sé El día a día No sé Cómo me proyecto En la vida ¿Verdad? Pero yo ya entendí Maduré Por supuesto que uno Puede proyectarse en la vida Y creer Dios te da una visión Dios le dio una visión A Abraham Pero en fin El punto es esto Estaba destinado A caminar en el desierto Pasar peligros Con reyes extranjeros Entrar en guerras Contender con sus propios súbditos Y estar dispuestos A entregar Todo lo que más amaba Hasta su propio hijo Y todo esto En su vejez En una edad En que uno ya quiere Tranquilizarse en la vida El Señor le llama Eso también Abraham 60 años 600 años Perdón Noé Moisés a los 80 años Lo llama A Abraham le llama A los 75 años ¿Verdad? O sea que el Señor No, no, no No Todavía no se le explicó Muy bien Lo que significa Jubilación ¿Verdad? Evidentemente Bueno Entonces mi hermano querido Dios quería usarlo Así de sencillo Él se dejó usar Y esto implicó Salir de su comodidad Bueno Incluso El llamado mismo De Israel De la nación Era un llamado A salir de su comodidad Y esto sí que es muy curioso Y acá vamos a encontrar Cosas muy profundas De la mente humana La nación de Dios Fue un llamado A salir de su comodidad Y ¿En qué momento Dios les llama a ellos? Siendo esclavos Y vos dirás Pero pastor No dijiste que Dios Le llamó a salir De su comodidad Y eran esclavos Te voy a demostrar Que ellos estaban Cómodos En su esclavitud Te voy a mostrar Ellos eran esclavos 430 años Generación tras generación Quedaban esclavizados Y Moisés lo llama Dios usa a Moisés Y a Arón Para quitarle ese lugar Muy bien Eran esclavos Pero estaban Como es esclavitud Sus 400 años En ese medio Hicieron que se acostumbrasen A vivir así Y créanme que uno puede Acostumbrarse a vivir así En la escasez En el abuso Sabemos Hay personas que Mujeres por ejemplo Y tiene todo un nombre Psicológico eso Que son golpeadas Maltratadas Abusadas por su esposo Y el tipo El que tiene el tupé Decirle Mira que te voy a dejar Y ella se desespera Que no le deje el marido ¿Verdad? O de repente Se deja De un novio Que era un infiel Un Un promiscuo Un violento Que le pegaba Y esa chica Pongo ejemplo Mujer Pues hombre también Pero mujer es más clásico Se pone novio Novia con un buen muchacho Que le respeta Que le ama Que le sirve Y al poco tiempo Rompe Y vuelve con el anterior O con otro Que igual que el anterior Parece que eligen Patrones de conducta ¿Verdad? Hay gente que vos Le explicas Y le decís Especialmente gente Que es muy ignorante De repente Vos le decís Te voy a dar Una buena plata Allá en Petirosis Por ejemplo Normales Es decir Tipos así se iban Ahí esa es la ventaja Teníamos viviendo En Petirosis Porque teníamos posibilidad De hablar con todo tipo De gente Ayudar a todo tipo De personas Y venía de repente Un hombre de 35 años Sucio Mal vestido Que anda por la calle Y le dice A mamá En Guaraní Le dice No tenés Un poquito de comida Y le dice Le decía mamá Me acuerdo Mira No tenés un poco de comida Te voy a dar Tanto por día Te voy a regalar tu ropa Te vas a bañar Te voy a un trabajo Y vas a comer Cuatro veces al día Acá en mi casa Y si no tenés Dónde dormir Allá en el fondo Hay una pieza Había un patio enorme Que compartíamos Con otro negocio Donde había Unas casitas así Que cualquiera podía dormir Ahí ¿Verdad? Te voy a quitar De la calle Te voy a quitar De todo eso Y vas a tener Un trabajo Y vas a trabajar Y te vamos a ayudar Y le miraba Al tipo Y decía No tenés Un poquito de comida No lo compliquemos Al tema No, no tengo Le decía Si querés La Biblia dice Que no trabaja Que no coma Y vos un muchacho joven Puedes trabajar Y se da vuelta Y se iba ¿Verdad? Y te puedo dar Muchos ejemplos más Que no quiero No más Y susceptibilidades Pero hay gente Mucho más Gente de los días Preparada ¿Verdad? Que está ahí Trabaja Está ahí Y vos le decís Te voy a una oportunidad De crecer más Va a implicar Esta reembolsabilidad Vas a ganar Mucho más Te vas a proyectar Mucho más Y el tipo dice No, porque Acá pues trabajo Hasta viernes Tarde Sábado y domingo Tengo libre Y lo que vamos a ofrecer Implica Sábado hasta mediodía Y yo ya tengo Todo mi programa Sábado y domingo Fútbol con los muchachos Vole ¿Entendés lo que te digo? Es un poco Un problema de mentalidad Tal vez, ¿verdad? Pero uno se acostumbra A vivir escasamente Es una costumbre Uno puede acostumbrarse ¿Verdad? No arregla el picaporte De tu puerta Después se te pela Un poquito la pared Y deja Nomás y pone eligencia Después se te rompe Una cama Una patita Y me ok Ponen nomás Un ladrillo abajo Después te salta Un recorte Apretá Nomás viene Y está con un alambre Y así anda Y en años Está viviendo En la miseria Y te acostumbraste Ya no No te choca Está bien No hablo gente necesitada Gente normal Que por pura negligencia Va Va dejando Postregando Postregando Y de repente Ya todo es Con un alambre Con esto Con Su casa es un desastre Su patio Un baldío De repente Le encontraba chita Encontraba un jaguar Ahí adentro Porque pasa el tiempo Por ahí Y vive Es una mentalidad Es muy sutil ¿Verdad? Cuentan la historia De esa rana Que no sé si es verídica O no Que dice que si a una rana Volve a poner en agua natural Y la empezaba Con una hornalla No va a salir nunca Va a morir ahí Quemada Hervida Pero si el agua Está bien Y le tira Y se queda Ni bien Salta ya Y zafa De morir Quemada Y así Es un ejemplo Que pone la gente No sé si es cierto De cómo uno puede llegar A morir Sutilmente Cuando no se Cuando se va Acostumbrando A esa atmósfera En la cual se mueve Siempre Yo estaba muy cómodo En mi negocio Y con una linda Proyección comercial Lo último que necesitaba Era ser pastor Pero Dios me llamó A hacerlo Y me metió En un proceso Hasta que yo Como Moisés 40 años En el desierto Dice Moisés A los 40 años Le quitó De Egipto 40 años En el desierto Le preparó Para darle ahí La comisión De liderar a su pueblo Y entonces digo Que ese tiempo También Aunque no es literal Lógicamente Mi vida Fue un proceso En el cual Dios Me llevó Para realmente Aprender a depender De Él Porque yo tenía Que salir De mi comodidad Dios le llama A Israel Y dice Fuera De Egipto Le dice Les daré una tierra Donde fluye leche Y miel Serán cabezas Y no colas Te pondré encima Y no por debajo Las naciones Tú no pedirás prestado Las naciones Pedirán prestado De ti Bla 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 Cosas maravillosas Van a dejar Ese esclavo En Egipto Van a dejar De hacer ladrillos Todo el día Y comer ajo Cebolla Pepino Y nabo Todo el día Van a proyectarse Vos sabes lo que Nace tu hijo Y sabes que esto Es lo que le va a tocar Toda su vida Quien no quiere Que su hijo Progrese en la vida Y saber que ese hijo Y ese nieto Y ese bisnieto Van a seguir Haciendo ladrillos Y van a ir a dormir Con los pies llenos De lodo Y en una casucha Y sin posibilidades Siquiera de progresar En la vida De ahí le dijo Salgan Y le daré una nación Donde fluye leche Y miel ¿Verdad? Le daré una nación Donde ustedes Serán cabezas Y no cola ¿Verdad? Hoy en Israel Se importa Tierra fértil En Israel Se importa Vienen container Tierra fértil Tierra como la de Ciudad del Este Alto Paraná Así roja Millones de dólares Y ellos Son los mayores Exportadores de frutas Del mundo Un país desértico ¿Verdad? Y así podemos hablar ¿Verdad? Las uvas son De este tamaño Y se Quiebran así Salen como Un mosto La La uva ¿Verdad? Por esa tierra ¿Verdad? Las ovejas Y las cabras Así son sus ¿Cómo se dice? Las uvres ¿Verdad? Llena de leche ¿Verdad? Les gotea La leche De su uvre Y ahí el rabino Vio eso Cuando estaba Caminando por el campo En Israel Y vio esa uva Que apretaba Así le manchaba Toda la mano Porque así son allá Las uvas Las aceitunas Son así de grandes Los higos Son así Dulce El diabético No puede comer Un higo De Israel Le va a agarrar Un coma Diabético Ahí es como Comer una cucharada De azúcar Lleno de glucosa Las cabras Las ovejas Así chiquitito El pasto Encuentra Entre las piedras Así nomás Grandes pastillas Y es pura sustancia Y así la leche Genera Hijo En verdad Dios nos ha dado Una tierra Donde fluye Leche Y miel Pero ellos No quisieron El Señor Tuvo que generar La posibilidad De que ellos Salgan Egipto Representa El mundo Ellos estaban Cómodos Ahí donde Vivían En medio De su miseria El Señor Interviene De manera Sobrenatural Ustedes conocen La historia Envía Las plagas A Egipto Ellos no movieron Un dedo Faraón termina Liberándolos Cuando van Frente al Mar Rojo Se encuentran Con que allá Viene el ejército Faraón Vamos a morirnos Todos El Señor Direcciona Golpea con la vara Moisés Y se abrirán El mar Se abre el mar Cruzan Cuando cruzan Todos Entran En el ejército De Egipto Se cierra El mar Ellos no movieron Un dedo Murió todo El ejército De Egipto Van caminando Por el desierto A la noche Dos, tres grados Bajo cero Mucho frío Mucha oscuridad Un muro de fuego Da calor y luz Ellos no tuvieron Que pagar Electricidad De día Cuarenta y cuatro grados Cuarenta y seis grados De calor Insoportable Una nube gigantesca Les cubría El calor del día Después las ropas Se iban a desgastar En ese lugar tan árido Dice que No se gastaron No se rompieron Algo sobrenatural Ni su zapato Ni su ropa Después Querían agua Se golpeaba una piedra Una roca Del cual salía agua Todo era sobrenatural Tenían hambre Dice Y yo vi a maná Del cielo Y ahí voy a detenerme Para quitar un principio Éxodo 16, 2 y 3 Cómo era el maná Qué era el maná Tanto se habla Del maná Hasta hay un grupo Que se llama Maná Que es re famoso Mexicano Que era un grupo Cristiano Por eso se llamaba maná Y después le sedujo El mundo Y ahora son Mundanísimos Pero bueno Exitosos Ricos Pero salen al infierno Pero no importa Pero son ricos Eso es lo que vale El lema pues El que muere Con más juguete Gana Para el mundo Éxodo 16 16, 2 y 3 Cómo era el maná Esto está interesante Y toda la congregación De los hijos de Israel Murmuró contra Moisés Y Aarón en el desierto Murmuró Y le decían Los hijos de Israel Ojalá hubiéramos muerto Por mano de Jehová En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos A las ollas de carne Cuando comíamos pan Hasta saciarnos Pues no habéis sacado A este desierto Pues no habéis sacado A este desierto Para matar de hambre A toda esta multitud Muy bien Ahí te demuestra Con estas palabras De que ellos se quejaron En el desierto Por haber salido de Egipto Donde no tenían Que comer supuestamente Se quejaron Porque Dios les quitó De su comodidad Teníamos Es cierto Hacíamos ladrillos No teníamos Día de descanso Es cierto No teníamos seguro médico Ni teníamos aguinaldo Pero por lo menos Comíamos bien Ya carujo O alema Ya comemos Yadaya Y cuando Dios Los llama al desierto Los llama A salir de su comodidad Para depender enteramente De Él Y llevarlo A un propósito superior Cuando empezamos A caminar en fe En nuestros corazones En nuestro corazón Una actitud de vida Porque es una actitud Que tenemos que tener Caminar en fe Dios empieza ¿A qué cosa? A formar nuestro carácter Haciéndonos Totalmente Dependiente De Él Y nos empieza A llevar A un propósito superior Que si nosotros No entorpecemos Él lo va a hacer ¿Cómo entorpecemos? Cuando empezamos A hacer las cosas Según nuestra voluntad Y nuestro criterio Pasando por encima De la palabra de Dios Ahí es donde nosotros Ponemos el palo A la rueda Y créame Que es un engaño tal Que hasta hay gente Que podría decir Ahora que hago las cosas De mi manera Estando a lo mejor Re mal espiritualmente Cree que está mejor Que antes A lo mejor es cierto Humanamente Pero La Biblia dice Que Dios también Permite circunstancias Difíciles Para formarnos El punto es esto En el desierto Israel Dependió de Dios Y suplía Todas sus necesidades Como recién lo hablé El muro de fuego La nube El maná Etcétera Ahora Cuando llovía el maná El Señor dijo Recojan Lo que van a comer En el día Vamos a hablar de eso Interesantísimo No recojan más Salvo los viernes de tarde O sea los viernes de mañana Porque El día siguiente sábado Tienen que descansar Para mí Y ese día Recojan para el viernes Y para el sábado El domingo Lunes, martes, miércoles Y el jueves Van a recoger Para ese día Y algunos dijeron ¿Quién nos garantiza Que va a llover otra mañana Mana? Y Ponían dos bolsas En vez de una Y dice que Veían después La bolsa Una Y estaba linda Y la otra Se pudrió Se agusanó Porque el Señor Lo obligaba A depender Día a día Por eso Jesús dice El pan nuestro Cada día Dánoslo hoy Eso significa Una persona dice Dios hoy me proveyó Pero a lo mejor No sé si mañana Me va a proveer de vuelta Entonces voy a nomás Hacer medio torcida La cosa Según yo quiero Según yo pienso Voy a ayudarle a Dios Entre comillas Y ahí empieza A descomponerse todo ¿Me estoy explicando? Jesús dijo Danos el pan De cada día Esto habla De una dependencia Diaria de Él La mayoría De las personas En nuestra sociedad Actual no depende Del día a día Para la comida Muchos sí Pero muchos no Por lo menos En este salón No creo que nadie Este diciendo ¿Será que tendría Algo que comer Ahora al salir De la iglesia? ¿Será que tendría Algo que comer Esta noche? La mayoría Y si hubiera Bueno habrá No sé Pero no creo ¿Sabe que va a comer hoy? ¿Sabe que mañana va a comer? Porque tiene un trabajo Tiene una platita Tiene un súper Cerca de su casa ¿Me estoy explicando? Pero Vuelvo a repetir Más allá de que vos Tengas tu provisión Y no te preocupe Lo que vas a comer Hoy o mañana Tu actitud Tu vida Debe de ser De dependencia De que Dios Fue el que te proveyó Todo lo que vos tenés No es con tu fuerza Esto es una meditación Que vos tenés que tener Mucha gente dice Mío yo procuré Yo gané Yo esto Yo aquello Yo hice Yo logré Y de a poco Sanía un orgullo En su corazón Que a la larga Nos deja Y nos aleja De la gracia de Dios Y nuestra humildad Hacia Él El maná Recogido cada mañana Cada hombre Tenía que hacerlo No es que decía Fulano Salía de la carpa Acá y ahí estaba El vecino Estoy pues Un poco Caigüe Para mi familia No Cada uno Tenía que hacer Hombre Mujer Y niño Con una bolsita Para tu día Eso significa Al pedir Dios Que cada hombre Tenía que recogerlo Que debía de ser Una experiencia Personal Nosotros tenemos Que vivir Personalmente Nuestra experiencia De depender De Dios Cada día El joven De 12 años De 15 años Mi hijo La otra vez Me dijo Papá Yo quiero conocer La Messi Me dijo Y yo le iba a decir Mi hijo Este edificio Es un tipo Que vive allá En Europa Recontra famosa Lo mejor Alguna vez Podemos En una Es haberlo En un partido Así No sé Nos vamos a Buenos Aires Un partido De la selección No pues yo quiero Saludarle Y ahí me vino Algo en mi corazón Le dije Mi hijo Orale Si Dios te quiere Te va a dar Yo porque Tengo que ahogar Su fe Y le metió Oración Quien Quiero conocer La Messi Yo porque Voy a saber Anda a saber Porque ¿Quién es Messi? ¿Es Dios? Si viste Bueno pero no sabemos Que Dios Y claro que Dios Viste Bueno pero en fin No aplaque La fe de la gente Deja que la gente Crea Deja que la gente Crea Aún en esas cosas Que parecen triviales Que se desarrolle Su fe Y vos sabes Que la otra vez Me dijo Algo me dijo Me encantó Me dijo Papi Dios Escuchó Mis oraciones ¿Qué pasó? Le dije Y había un chico Que era malo Conmigo Me dice Y después Hicimos lo que hicimos La otra vez ¿Qué cosa? Y oré por él Y ahora ese chico No me molesta más Amén Le dije yo Amén Está bien Papá Felicidades Seguí creyendo En el Señor Porque aún el impío Tiene lo que tiene Por la misericordia De Dios La Biblia dice Que Dios Hace llover Sobre justos e injustos Sobre buenos y malos Que sale el sol Sobre todo Nadie puede decir Yo soy bueno Señor Que hoy llueva Sobre mi parcela Nomás No en el del vecino Cuando llovía Llovía en toda la nación Y a todos los buenos y malos Prosperaban En su cultivo ¿Por qué no vamos a creer? ¿Por qué tenemos que limitarnos? El maná debía ser recogido Cada mañana El maná habla del Señor Jesucristo Que es el pan de vida Mira lo que dice Juan Jesús mismo dijo En Juan 6.32 al 35 Juan 6.32 al 35 Y Jesús les dijo De cierto De cierto os digo No os dio Moisés El pan del cielo Mas mi Padre Os da El verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel Que descendió del cielo Y da vida Al mundo Le dijeron Señor Danos siempre este pan Jesús le dijo Yo soy El pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que a mí cree No tendrá sed jamás Aleluya Aleluya Solamente la gente Que realmente Depende de Dios Puede entender Lo que esto significa Esa gente que Depende del día a día No tendrá hambre No tendrá sed Miren Estoy leyendo Estoy leyendo un libro Esta semana De Rabí Zacarías Muy buen libro Que se llama Necesita al hombre de Dios Es la pregunta Él es un apologista Cristiano Indú Indio No es la religión Indú Indio Dirigida a los empresarios Más ricos Que se iba a poner Que los editores Fúchila No me roces Después pasaba Business Un poquito menos Pero ya Entra la onda Y el padre Y el padre Y el padre Y la corina Y la corina Y ya tú Ahí Así Y en el último No te toca Será Así en la vida Ahí su valija Una señora De 120 kilos Te toca al lado Y el marido 120 El otro lado Y vos en el medio Y así Tienen que comer Y ahí en el otro lado Así todo Película Elegir Muchos Vivimos así en la vida Y decimos Miran las primeras clases Cómo están Y te cierran Lola Cortina Y la secretaria Así la Azafati Así los de Cierro Cortina Digo Ay, ay, ay Cómo quiero viajar Otra vez a Dubái Para ver eso Quiero viajar Otra vez Dije por el año Que ha pasado Quise viajar Y no pude Entonces quiero viajar Otra vez a este año A ver si dicen El maná Representa a Cristo Como el pan de vida Que descendió Del cielo Para dar su vida Por el mundo Jesucristo Es el verdadero pan Él es quien Nos da vida Y alimento Vamos a mirar Cómo era el maná Con quien se comparó Cristo Tremendo Éxodo 16 25 y 26 Segundo libro De la Biblia Éxodo Te da la impresión Que en el avión Si cae todo Van a morir Los que están atrás Y menos Los que están adelante Pero tu consuelo Es que el que está adelante Es peor Porque es el primero Que impacta ¿Entendés? Entonces Por lo menos En eso El señor No hace distinción Se cayó eso Y se pudrió Todo en serio Bueno Y ahí pasamos Nosotros A la primera clase Oh Vas a envidiar La clase turista Pues eso Éxodo 26 y 25 Dice la Biblia Y dijo Mises Comedlo hoy Porque hay Hoy es el día De reposo Para Jehová Hoy no hallaréis En el campo Seis días La recogerás Más el séptimo día Es día de reposo En él No se hallará Y aconteció Que algunos del pueblo Salieron el séptimo día A recoger Y no hallaron Y Jehová les dijo ¿Hasta cuándo No querréis aguardar Mis mandamientos Y mis leyes? Mirá que Jehová Os dio el día De reposo Y por eso Es el sexto día Os da pan Para dos días Estese Pues cada uno En su lugar Y nadie salga De él En el séptimo día Éxodo Dice 25 El versículo 31 Dice Y la casa de Israel La llamó Maná Y era como Semilla de culandro Blanco Y con sabor Como de hojuelas Con miel Yo puse en internet Ahí en Google Puse Culandro Me iba a decir Me iba a decir Me iba a decir Apreter Entre el brazo Suena feo Por la palabra Toc Y me salió hermanos Semillas De culandro Hojaldres Que se hacen Con eso Como eran Realmente Como unas Parecían unos Coquitos Chiquitos Y cuando Me voy a adelantar Tal vez un poquito Pero Tiene unas Múltiples formas De ser cocinada Depende Como lo cocines Como el pororo Explota Y queda como Un algodón Dulzón Si lo cocina De otra manera Puede quedar salado Te voy a explicar Algo Muy interesante Números 11 8 Aquí hay un principio Espiritual Tremendo Aparte de una clase Cocina Que te voy a dar Y no es broma El pueblo Se esparcía Y lo recogía Y lo molía En molinos O lo majaba En morteros Y lo cocía En caldera O hacía De él Tortas Su sabor Era como sabor De aceite Nuevo Y cuando Descendía El rocío Sobre el Al campamento De noche El maná Descendía Sobre él Era una comida Maravillosa Que contenía Todas las vitaminas Que el ser humano Necesitaba Para sobrevivir Y tenía un sabor A casi cualquier Clase de comida Que ellos quisieran O que a ellos Se les ocurriera Preparar Era una comida Apetecible Deliciosa Exótica Y con una Infinidad de sabores Que se podría Adquirir de ella Ya sea salada O dulce Como aceite Olivo fresco O como Hojaldre de miel Podría molerlo Majarlo Cocerlo En calderas Al horno O prepararlo En plato Cocido En cacerola Frito Las mujeres judías Tal vez podrían Haber quitado Un libro Que enseñe Las miles De maneras De prepararlo Para las diferentes Comidas al día Desayuno Almuerzo Merienda Cena Uno dirá Pro pastor Si uno come Todo 40 años Maná Pues se va a aburrir No es así hermano Te voy a explicar Por qué Estaba pensando Los paraguayos Por ejemplo La otra está leyendo Un artículo ¿Por qué los argentinos Engordan Y por qué Engordan los paraguayos? Y muy interesante Los argentinos Dicen que engordan Por culpa de La factura Las masas Los dulces Ellos hacen Las mejores alfajores Las mejores pisas Las mejores Media luna ¿Quién no te merienda Unas media luna De manteca Con todo tipo de dulce? Y bueno Y vieron Ellos no inventaron La pasta Pero la exportan A Italia ¿Viste? La tienen clara Hacen ricas cosas Acá no me voy a usar Clorinda Y ya la empanada Otra cosa Las masas Y los paraguayos Engordamos Por la fritura Los argentinos Nos comen Mucha fritura Nosotros Que empanada Que bife Que bollo Que esto Fritura 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 Que milanesa Que marinera ¿Si o no? El paraguayo Ya desayuna Lozango de milanesa Con Coca-Cola Se lo lleva A las 5 de la mañana Para romper así ¿Viste? Para sentarte bien Ya va a el telegrupas Dos, tres milanesa Empanada de carne ¿Verdad? A las 9 de la mañana ¿Verdad? Después otra vez Almuerza Un fero bife A los pobres Con tres huevos fritos Papa frita Y arroz Arroz quesú Después te merienda Otra vez Un sándwich De jamón y queso Un divianito Para no tan bien Desagradable Y a la noche Un guiso O milanesa O tortilla No tortilla Marinera Que es tortilla Con carne ¿Verdad? Al día siguiente Es la misma cosa Tenemos nuestra empanada Nuestra milanesa De repente Para variar Y cambiar la dieta Milanesa de mondongo ¿Verdad? A las 9 de la mañana Así En ambie elefante grande Te pregunto ¿El paraguayo Se aburre comer carne? ¿Te das cuenta? No todos los días carne Ah Y el asado Ni hablemos Entonces Comemos Ah Y después Otra de los embutidos Y después Comemos chanchos Ovejas Y pescado Y pollo O sea Durante toda la vida Y te digo Regular la carne Ya es un suplicio Aunque tenga un montón De manjares No comer ese día carne ¿Sí o no? Así somos los paraguayos Y el maná No era la carne Que compramos Del carnicero En la esquina Ahí que parece Suela a zapatos Cuando metes en tu boca Cuando estás masticando Era comida del cielo Que podía ser preparado Así como la carne De distintas maneras Y distintas variedades Al horno Frito Hervido Amasado Como torta Podía ser dulce Con hojaldres Podía ser salado Pero ¿saben qué? Ocurrió algo increíble Los extranjeros Que habían ido Con Israel Al desierto Porque no solamente Los judíos salieron También salieron Egipcios Que creyeron Dijeron un día No queremos No queremos más Comer maná Fíjense lo que dice Escuchen Esto interesante Números 11, 4 y 5 Números 11, 4 y 5 Miren Ahí nomás está Y la gente extranjera Que se mezcló Con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel También volvieron A llorar Diciendo ¿Quién nos diera A comer Carne? Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto Del balde De los pepinos De los melones Los puerros Las cebollas Y los ajos Y ahora Nuestra alma Se seca Pues nada Sino este maná Ve en nuestros ojos La gente extranjera Deseaba Estos alimentos En el desierto Estando lejos De la tierra de Egipto La gente extranjera Se acordó De lo que comían En Egipto Y lo echaban Mucho de menos Al poco tiempo El pueblo Israel Se acopla A la queja Y dicen También nosotros No acordamos De lo que comíamos En Egipto Los israelitas Menospreciaron La comida celestial De Dios Y se quejaban De tener Que comerla Escuchen Se cansaron De comer el maná Anhelaban Las ollas De carne De Egipto Querían volver A aquello De lo cual Habían sido Librados Si o no Y de vez en cuando Querían hacer Un recorrido Hacia Egipto Para conseguir Los puerros Y los ajos Esto representa Claramente Cuando nos Desconectamos De Dios Dejamos De orar Dejamos Meditar En la palabra Compartimos Mucho tiempo Con personas Tóxicas Para la fe Contraria a ella Descuidamos Nuestra comunión Con los hermanos Y sutilmente El mundo Nos vuelve A seducir Hasta que estamos Totalmente Sumergidos En el Incluso Con el tiempo Argumentando Ya contra La fe Y hablando Mal de Dios Y los creyentes Como en muchos casos Y esto El Señor Nos advierte En el Salmo 1-1 Salmo 1-1 Arrancámoslo Ya Así como La bienaventuranza Arranca Con bienaventurado Siempre el Señor Le mete buena onda ¿Verdad? Bienaventurado Aquello Bienaventurado El hombre Aquel Bienaventurado Salmo 119 Habla la palabra Bienaventurado El hombre Que medita ¿Verdad? Siempre el Señor Nos da Palabra De esperanza Nos alienta Nos motiva En amor Y en conciencia Es como el tipo Que vuelve a decir Vas a Generar cáncer En tu cuerpo Si seguís comiendo Tanta carne Regular un poquitito La carne Tiene una relación Directa Con el cáncer De colon El cáncer Más difícil De curar Después del cáncer De próstata En el hombre Y de mama De la mujer El cáncer Más común Y más mortífero Es el de Colon Y tiene relación Con el exceso De carne Que comemos Entonces Le decimos Se va al gimnasio Y le decís Te da tu dieta Y dice No, pero no puedo Comerse Milanesa Las tres de la tarde No Vas a comer Una manzana verde En ti Ay, ay, ay Como quiero Mi milanesa Cierto Me voy a morir Jove Estoy lleno De triglicerio Estoy lleno De colesterol Pero ¿De qué sirve La vida Sin la empanada De carne? Porque ya Nuestro cuerpo Está acostumbrado Al veneno ¿Verdad? Yo vi la otra vez Algo tremendo En Eusebio Allá La esquina Chofer Esperan Por la esquina De Rebeñandutico De la casa De la calle Chofer Estaba un copetincito ¿Viste? Con eso Empanada De un foquito Adentro Y al lado Había un puesto De fruta Y vi En el semáforo Que el dueño Puesto de fruta Le estaba dando Doce bananas Así A la señora Y la señora Le pasaba En una bolsita Tres empanadas Hizo un truco Y empezó a comer Esa empanada Y él tenía piña O sea Lo que Dios Le ofrecía Y lo que le ofrecía El mundo ¿Verdad? Fritura Con un aceite De 15 días A usar seguro Con una carne Que no es De tercera Ni de cuarta De décima Más o menos Hasta el cuero A lo mejor Encontrá dentro De la vaca Encontrá dentro De esa empanada Mal hecha Pero él cambió Su banana Su naranja Su piña Por dos O tres empanaditas Es que me hacía rico Sí, riquísimo A mí también Me cuesta un poquitito Pero no tanto Algunas son Muy bestias Yo no Yo admito Me cuesta un poco Pero Vamos a comer bien No, pero yo nací Reventado Y en la enfermedad 35 años Pero métale Ahí él Yo vi un hermano Hermano A quien admiro mucho En Buenos Aires Y algunos Se van a acordar Pues nunca Me choqueó Lo que vi Es como que de repente Haya sido abusado De niño Y nunca más me olvido En Buenos Aires Nos fuimos Para el evento A un evento Y pidió chinchulín ¿Verdad chinchulín? Le aplicó mayonesa Y Y comió Y yo le dije ¿Vos estás bien De la cabeza Hermano querido? Le dije Así No, pero ¿Qué tienes? Después de regular Estás con un sobrepeso Tienes 50 110 kilos Nomás tengo mijos Pero tienen mi estatura Y por lo menos Así Yo tengo casi 110 kilos Y soy la mitad De bolas De ellos Dejate hincharle Una negación total Pero prefería eso Vamos a cenar Un yogurcito Con Un poco de frutilla No Vamos a tomar agua No, coca Bueno, cero por lo menos No, no Normal Vamos a hacer bien Ya la cosa O hacer O no hacer Es que Andar No, normal Bueno, toma No, de litro Ese no es apenas Para hacer gárgara Para empujar Ahí va Después viene Pastor Orana Por mí Dicen que tengo trílis Orar Andar regular Papá Que orar Para que tenga dominio propio Porque es un fruto Del espíritu también ¿Verdad? Pero aquí Está hablando del mundo De los conceptos Del mundo Porque Egipto Repende al mundo Donde somos esclavos Donde comemos Cosa que agrada A la carne Pero perjudica Al espíritu Y cuando nosotros Empezamos Sutilmente A no orar tanto A no estar tanto En la iglesia A frecuentar gente Que no es de la fe Intimamos con ellos Empezamos a escucharles Nos ocurre Como el Salmo Uno Uno A ver Dios mío Cómo pasa el tiempo Perdón Siempre me propongo Terminar en Cuarenta minutos Pero no hay caso Veo unas Las caras Así Su ojo abierto A usted Y yo no puedo Hacerle esto Y termino En una hora Salmo Uno Uno Bienaventurado ¿Quién? El hombre Aquel Que no Anduvo En consejos De malos Decimos Anduvo Ni estuvo En camino De pecadores Estuvo Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Silla Acá vemos claramente El proceso De la degradación De una persona En primer lugar Camina Anduvo Un proceso Camina Bienaventurado El varón Que no anduvo Andar puede caminar Andar Camina Y que no estuvo Estuvo Es pararse Quedar Estuvo Está en un lugar Vos no te imaginas Que están Veinte lugares Caminando Está en un lugar Estuvo Se para Camina Se para Y en silla Se sienta El proceso Es camina Se para Hágame lugar Se sienta Y la mesa Significa Intimidad Claro que tengo Que tener amigos Y amigas Que no son de Dios Por supuesto Tengo que servirle Y bendecirle Y compartir También con ellos Pero no puedo Intimar con ellos Yo estoy caminando Y ahí estoy caminando Entre ellos Después ya estoy Quedándome Ya oí que dicen Después ya intimo Me siento Bienaventurado La persona Que no hace eso Bienaventurado La persona Que no entra En un proceso De degradación De su fe Al punto tal Que puede estar Totalmente En el mundo Y creer que está bien Cauterizadísimo Eso dice la Biblia No lo digo yo Así también Fueron los extranjeros Fueron una levadura Los extranjeros Simbolizan Los que no son De Dios Los que salieron De Egipto Por conveniencia Y después Se aburrieron De la rutina De la fe Que no es rutinario Porque la rutina De la fe Es el maná Es rico Es exótico Puede prepararlo De mil maneras Te alimenta Enteramente La vida cristiana Es una vida Apasionante Si uno lo vive En el espíritu Servir a la gente Cultivar tu fe Aprender Viajar Predicar Comparar Lo que hicieron En Actívate Allá en ese lugar Tan lindo O en Cateura Con el tipo este Que se va A un bien a farrear Se levanta al mediodía El sábado Con resaca Toma tereré Por litro Con 17 tipos De remedio Para llorar Y después Tras la noche Ves que programa Hay para ir A chupar Toda la noche Hasta el día siguiente Y amanecer Con una chica Que le conoció Ese día Y que no le quema Ni tocar De parte Tenió sexo Con ella Y sale reservado A las 7 de la mañana Todo Y ese es feliz Y ese es pleno Y ese da gusto El que perdió Su familia El que perdió Sus padres El que perdió Sus hijos Ese es feliz Según el mundo Y hay gente Que de repente Dice Que época Era aquella Los perros Que farreábamos Y ahora Y ahora ¿Qué? Yo de repente Comparo con mi vida Algunas cosas de Dios Yo tenía Cierta dignidad Cuando era mundano Si una chica Me decía Emilio Vamos a pensar Si vamos a estar O no De novio Anda a pensar Mi hija Promete Vamos a dar un tiempo No, ni un tiempo Rompemos ya Se acabó ya Si después Volvemos Volvemos No, hay un tiempo Es decir Yo ya entiendo ya Patita a la calle No Y te imaginas Si yo tenía Esa delicadeza Haciendo un mundano Vengo a los pies De Cristo Él murió por mí Él me ama Y yo digo Ay que caigüe Que ser cristiano Como añoro el mundo El Señor Sabe que te dice Andate Pero por favor No te preocupes Que mi autoestima No está fundamentada En que vos estés o no acá Esto es por vos Esto no es por mí Por vos Yo sé quién soy El Señor ¿Vos pensás Que te va a atajar? No te va a atajar Él va a darte libertad Y aquí pongo delante de ti La vida y la muerte La bendición y la maldición Elige tú Por dónde andará Yo mi rey Te recomiendo Que camines por la vida De la bendición Yo te recomiendo Pero elige tú ¿Y qué es con Israel? Sí pero Sufro mucho Como cristiano ¿Y el mundano no sufre? ¿La pasa re bien? Pues mira No conocé mi situación Pastor Yo no Pero Dios sí Y Dios dice Que juntamente Con el problema Y la tentación Da la salida Así que tiene que haber Una salida Tiene que haber Una salida Y si no ves La luz al fondo Del túnel Pues bien Ese es el momento De fe Ese es el caminar En fe Que aunque no veo La luz al fondo Del túnel Voy a seguir haciendo Lo que Dios pide Porque andamos Por fe No por vista Y métale para adelante Te moriré Te moría Ahí en tu puesto Y muchos Firmes y han crecido Sutilmente Se van Se van los doce Se van los doce Varios días Acá en el desierto Dependemos De Dios Viste Hermana Que viene el fuego El muro De fuego Viene Todo Mira nuestra ropa 40 años Está en otra camisa Está impecable Moisés Quedémonos Nomás en el desierto Ya no querían Otra vez salir De su comodidad El Señor le dijo No ya llegamos acá Ahora vamos a conquistar Esta tierra Les llamo de vuelta A salir de su comodidad Señor Hace 40 años Nomás nos pediste Salir de su comodidad Y ahora otra vez Si No nos queremos Y murmuraban Y que dice el Señor José y Caleb Usted tiene no sé 30 y pico años Muy bien Ustedes dos Después toditos Los mayores de 20 años Van a morir en el desierto Y solamente A los menores de 20 Con ustedes como líderes Les voy a centrar En la tierra prometida Gente con una mentalidad nueva Vos querés cambiar Una sociedad No te preocupes Por los viejos Enfócate Por educar a los niños Esos niños Van a crecer En 25 años Y van a liderar Una nación Los que ahora tienen 10 Van a tener 35 Van a ser ministros Van a ser Políticos Periodistas Y esos ahora Tienen 40 o 45 Van a ser personas Ya mayores Van a estar jubiladas Entonces Cambiar una generación Apuntar a los niños Eso es lo que quiso hacer Stalin Encontró un pueblo ruso Muy religioso Católicos Ortodoxos Patriarcas Y dijo Y dijo Nuestra religión Niño No hay comida No hay comida Pero vamos a hacer Una cosa Vamos a pedirle a Dios Vamos a orar Decían los soldados Y oraban Los chicos Oraban Oraban Como nuestros hijos Que le agarren El día de mañana Oraban Y pasaba un día Y hambre Y querían Y lloraban Después decía Al día siguiente Bueno vamos a hacer Lo siguiente Ya le pidieron a Dios Hace cuánto le estamos pidiendo a Dios Dos días ya Y apareció Dios No apareció Y la gobierna No apareció Bueno muy bien Ahora vamos a pedirle a nuestro padre Stalin Vamos a decirle A ver Papá Stalin Danos pan Danos pan Y los niños Empezaron a gritar eso Y ahí se abrían Las puertas A los tinglados Y entraban Camiones con pan Con enlatados Con comida Y formaron Una generación Absolutamente Atea Para con Dios Pero dependiente Del hombre Y entraron En guerras Ya Dos generaciones Ya Esos niños Se volvieron ateos Tuvieron hijos ateos No había religión Todo era ateísmo Y se van A la guerra Y se va el general Y mira así En la trinchera Y le ve a esos Hijos de los hijos Los hijos Aquellos niños Que ni Nada jamás Se le habló de Dios Rezando y orando Y ahí fue que le dicen A Stalin Camarada Stalin En las trincheras No hay ateos Cayó el comunismo Y Rusia Está teniendo Un ravivamiento Porque las puertas Al infierno No Prevalecerán Sobre ella Es imposible Porque Dios Está Marcando los Hilos De la historia Amén Así que van a hacer Muchas cosas Pero no van a poder Porque Dios Siempre va a tener Un remanente Fiel Pero una última Cosa y terminamos Josué y Caleb Sí señor Jóvenes Amén Van a conquistar Esta tierra Amén Pero tengo Una cosita más Que le había Hacido a ustedes Porque si le decía A sus padres Que murieron En el desierto Me mataban ¿Cuál? Yo ya no voy a ir Delante de ustedes Ya va a desaparecer La nube Ya va a desaparecer El maná Ya va a desaparecer Todo Entonces Agarra Josué Y se despierta Al día siguiente Pensando en lo que Dijo Dios Y sale Y la nube Ya no estaba Y de noche El muro fue Y no estaba Salió entonces Con su canastito Ya no había Vido más nada Del cielo Y el señor Le llama a Josué Venite Y da una nueva Indicación Aleluya Josué 1.8 Aleluya Dios está contigo No te alegres Enemiga mía Porque aunque caiga Me levantaré Y aunque muere En la oscuridad Jehová será mi luz Josué 1.8 No te alegres Mundo No te alegres Porque Dios Va a capacitar A los suyos Josué 1.6 Josué Te explico La nueva estrategia Si Esfuérzate Y sé valiente Porque tú Repartirás A este pueblo Por heredad La tierra De la cual Juré A sus padres Que le daría A ellos Solamente Esfuérzate Y sé Muy valiente Para cuidar De hacer Conforme A lo que La ley De mi cielo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas Prosperado En todas las cosas Que emprendas Nunca se apartará De ti De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Te acuerdas Bienaventurado El hombre Que medita En su ley De día Y de noche Será como Árbol plantado Junto a corriente De agua Que suja No cae Y da su fruto A su tiempo Y todo lo que Hace Prosperará Para que Guardes Y hagas Conforme a Todo lo que En él Está escrito Porque entonces Ahí recién Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Mira que te mando Que te fuerte Y seas valiente ¿Cuántas veces Le dijo? Tres Veces No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde Quiera que vayas Esto Vos no le decía A alguien Que se va a ir A Cancún Una semana De luna de miel Esto Vos le decía A alguien Que va a ir A una guerra Que va a pasar Por pruebas Que va a enfrentar Un divorcio Que va a enfrentar Una infidelidad Un quiebre comercial La muerte De alguien Que ama Una enfermedad Esas son palabras Para gente Que está Que está llamada A conquistar A salir De su comodidad Y ahí usted ya Conocen la historia Que sigue El Señor Nos llamó Siempre Y va a seguir Llamando Y espero Que esta Predica Despierte Aquellos Que están Cómodos Y que están Oyendo una voz Como Abraham Como Israel Como Noé Que les llama Les llama Y nos animan Por falta de fe Por comodidad Por lo que fuera El Señor Les dice Esfuércense Y sean valientes No teman Ni desmayen Que otra más Otra cosa más Les queda a ustedes En este mundo Más que ser valientes Amén hermanos Pueden ponerse En pie Por favor Sé que Te amas